Este jueves primero de agosto se realizarán una serie de actividades en la plazoleta del Hospital Escalante Pradilla para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es organizada por la Clínica de Lactancia Materna de este centro médico de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Este año lo vamos a hacer más abierto, porque siempre lo hacemos como más privado acá en el auditorio del hospital. Este año lo vamos a hacer en la entrada principal del hospi, pensando en eso, que la gente más se dé cuenta, que más se involucre, que más participe y que nos ayude con este proceso de la lactancia a todas las mamás. Este año se celebra bajo lema Empoderemos, Hagamos Posible la Lactancia. Nosotros damos charlas sobre los beneficios de la lactancia, para que las mamás sepan por qué es tan importante, que de verdad que no es simplemente algo que nosotros inventamos, sino que sí tiene una repercusión en la salud en general de la población. O sea, probablemente muchas enfermedades de las que tenemos ahora nosotros en nuestra vida adulta se hubieran prevenido si nosotros hubiéramos tenido una lactancia materna exclusiva los primeros seis meses. Y hay por la salud de los niños, ¿verdad? Principalmente por el apego, por el vínculo que se crea cuando el niño ya salió de su pancita, de la mamá y nosotros con muchísimo gusto estamos ahí para servirle, ¿verdad? No hay nada mejor, no hay nada que se compare con la leche materna y nosotros pues para eso estamos. Por supuesto, recordarles a las mamás que es un proceso que nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Y que para eso estamos. Así que todos están invitados a la actividad. Les invitamos a todas las mamás, al público en general, con muchísimo gusto vamos a estar ahí para servirles el próximo, si Dios lo permite, el próximo primero de agosto de 8 a 12 de mediodía. Recuerde que la leche materna es el mejor alimento para su hijo. Recuerde que la leche materna es el mejor alimento para su hijo.